También en este domingo, vigésimo séptimo del tiempo ordinario, continúa la catequesis de Jesús sobre el anuncio de la pasión y la incomprensión y hasta resistencia por parte de los discípulos. Tenemos en esta ocasión un pasaje catequístico que pone en consideración dos ámbitos, dos, dos ámbitos polémicos en los que se pone en juego la radicalidad del seguimiento de Jesús, el matrimonio y los niños, siempre en el ámbito familiar, la pareja y los hijos. En ambos casos se presenta una situación de ruptura. Por un lado un matrimonio que se rompe y por otro unos niños que son rechazados o menospreciados. Comenzando como lo hacemos siempre con el contexto, podríamos dar una rápida mirada de conjunto para comprender mejor el enfoque de este pasaje. En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, Jesús presenta su propia visión del mundo en tres ámbitos de la realidad, donde propone una visión extraña, nueva, original, revolucionaria, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de la mentalidad religiosa hebrea. Sin que se pierda de vista el seguimiento de la cruz pascual, Jesús ahora está proponiendo una vida paradójica, que supera aquel antiguo sistema de superioridad del hombre sobre la mujer y que supera también la idea de que el niño no tuviese valor. Y esto mismo continuará en el pasaje siguiente. No lo leemos ahora, lo veremos el próximo domingo. Allí también se supera la idea de que la riqueza sea importante y signo de la bendición de Dios. El seguimiento de la cruz pascual pone en crisis, en discusión, los pilares de una mentalidad social que pensaba que el marido era más importante que la mujer, o que el adulto fuese más importante que el pequeño, o que el rico fuese más importante que el pobre. Jesús resquebraja este esquema y propone su camino como la realización del proyecto original de Dios, donde estas superioridades sociales de alguno que domina sobre otro son desmontadas para reconducir a cada persona a la santidad del primer origen. Lo que hay que captar en esta enseñanza de Jesús, en este domingo, no es simplemente la formulación de una norma. Una regla nueva, inclusive de parte de Jesús, no, es la presencia de un Mesías que garantiza la vivencia de la ley del querer de Dios desde un corazón nuevo. Vamos a ver los aspectos más importantes de este pasaje de Marcos, que se encuentra en el capítulo 10, versículos 2 al 16. Comenzamos con la vida de pareja. Fuera de la casa, un grupo de fariseos le plantea a Jesús una cuestión, la cual es respondida enseguida. Cuando ya llegan a la casa, como es habitual en esta pedagogía de Jesús en Marcos, ya en la tranquilidad de la casa, solos, Jesús sintetiza allí la enseñanza y su sentido. El grupo de fariseos pone a consideración de Jesús un caso problemático, el del divorcio. Más exactamente, del repudio, un acto de repudio por parte del varón que despacha, valiéndose de un acto legal, a su mujer. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿cuál es tu punto de vista sobre este caso? Miren, la pregunta así formulada por boca del narrador, en realidad está en estos términos. Le preguntaron para tentarle, atención con ese detallito, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Extraña pregunta, ¿saben? Extraña pregunta por la licitud, por la legalidad, porque ellos ya daban por descontado el que sí se podía hacer. Estaban convencidos de que era justo despachar a la mujer. Ellos sabían que la ley lo permitía, y desde esta óptica la cuestión era más bien cuáles serían las condiciones para hacerlo legalmente. O mejor, ¿en qué motivos o causas podría apoyarse una separación legal? Para que un marido pudiese dar el libelo o documento de repudio, el despachar a su esposa, el devolverla a la casa de sus progenitores. Hay que notar que este acto de repudio, así formulado, era unilateral, a favor del varón. Como se puede observar en la conclusión del relato de este pasaje en Marcos 10 al 12, Jesús va a poner al varón y a la mujer a la par. Pónganle cuidado. Pero también es de notar que dicho procedimiento, vuelvo al tema de la legalidad, dejaba haber un maltrato, ya que las mujeres, ya que las mujeres podían ser tratadas a voluntad del marido, como esos objetos que se usan y se botan. Pues bien, el argumento fariseo se apoyaba para defender este punto de vista en el precepto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Allí está previsto el caso y se formula la causal jurídica. El problema es que allí no se dice con claridad cómo entender dicha causal. En una traducción, como la de la Biblia de Jerusalén, leemos, si encuentra en ella algo que le desagrada. Otra traducción, la de Navarra, dice, no encuentra gracia sus ojos por haber hallado en ella alguna cosa oprobiosa. Fíjese que ni las mismas traducciones se ponen de acuerdo. El texto hebreo, el original, tiene la expresión ervat davar, que literalmente significa desnudez, desnudez de palabra o de cosa. Pues, ¿se trata entonces de una expresión oscura? ¿Qué querrá decir que el marido pueda encontrar en su mujer desnudez? ¿De qué se trata exactamente? Al respecto, los maestros sostenían entre sí grandes, largas, interminables polémicas, y cada uno elaboraba una interpretación diferente. Algunos maestros decían que se refería a la inmoralidad sexual, en el sentido de que si la mujer desnudase alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, la rodilla, ya era suficiente para declararla adúltera y echarla. ¿Cómo les parece? Otros hacían una ponderación más amplia, no como referencia a algún tipo de inmoralidad sexual, sino, peor todavía, a cualquier realidad que pudiese ser considerada como no conveniente. Como, por ejemplo, el dejar quemar la comida. Obviamente, era ya una exageración. Pero de ello se valían, para justificar una ruptura del vínculo matrimonial. Se acabó, te vas. Y Jesús le da la vuelta a la pregunta. No entra en discusión sobre las posibles causales para separarse, sino que tumba la premisa. Jesús dice, por ningún motivo. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, dice el versículo 9. Y la razón es porque al principio no fue así. Jesús se contrapone con un pero al punto de vista fariseo, poniendo por encima de la ley el acto creador de Dios, lo fundante. Pero desde el principio de la creación, dice Jesús, citando Génesis, la palabra principio en la Biblia no significa un comienzo cronológico, sino el plan original. No lo que empieza, sino lo que determina todo lo que sigue, de lo cual todo fluye. Se eleva hasta la voluntad del mismo legislador. ¿Quién es? Dios. Para recordar cuál era el proyecto de Dios con respecto al matrimonio. Jesús entonces va más allá de lo lícito o de lo ilícito, más allá de las constricciones de una vida imaginada como simple ejecución de órdenes. A Jesús no le interesa regular la vida, sino inspirarla, encenderla, renovarla. Y por eso cita dos textos de Génesis. Génesis 1.27 y 2.24. Los maestros defendían la ley. Moisés nos dio permiso. Sí, le responde Jesús, pero al inicio no fue así. Jesús remite entonces el matrimonio a la santidad de su origen. No se trata solamente de un acto contractual para regular la convivencia de una pareja. Su propósito en realidad es llevar a cabo el proyecto del Creador. ¿Y en qué consiste este proyecto del Creador? En que, como afirma el primer relato de la creación en Génesis 1.27, el verdadero destino de la pareja es ser imagen de Dios en la polaridad varón-mujer. Y como consecuencia, afirma el segundo relato de la creación citado por Jesús también, Génesis 2.24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. O sea, se harán uno. De aquí que si la pareja es imagen de Dios, ella es indivisible, indisoluble. De lógica consecuencia, lo que Dios ha unido o ha concebido en unidad, que no lo separe el hombre. El ser humano creado a imagen de Dios es un ser libre que abandona la seguridad del hogar, del hogar paterno-materno, para injertarse en su mujer y fundar juntos un nuevo hogar tan sólido como el anterior. ¿Por qué Moisés les había dado permiso para la separación? Jesús lo recuerda, lo dice, por la dureza de su corazón. Y Jesús utiliza aquí una expresión, un término griego que es esclerocardía, que significa corazón duro, corazón viejo, insensible, como una piedra. Pues esto es lo que hay que cambiar. Por tanto, el asunto no está simplemente en cambiar o en ajustar las reglas del matrimonio, sino en trabajar en uno mismo para cambiar a tiempo los impulsos negativos del corazón. El corazón duro es el peor enemigo del sueño de Dios sobre sus criaturas. El repudio y el adulterio, lo sabemos por todo el Evangelio, antes de ser un acto formal o legal, comienza en el corazón. El verdadero pecado no es transgredir una norma, sino traicionar un sueño, el sueño de Dios. Jesús sienta así las bases de la libertad cristiana. La norma de comportamiento no es una ley externa al hombre, sino sólo el amor, el amor interior que reviva el rostro, la sonrisa, el sueño de Dios. De ahí que lo evangélico no está solamente en el recordar que el divorcio está prohibido, sino en anunciar la buena noticia de la promesa de Dios con la que Él mismo da las garantías para la permanencia. Les doy un corazón capaz de amar hasta la eternidad, superando las divisiones, los antagonismos que se pueden dar en la vida de una pareja. Y al hacerlas una sola carne, Dios une las vidas. Él es el autor de la comunión. La segunda parte del Evangelio de hoy está en el capítulo 10, versículos 13 al 16, y se vale de lo anterior para expandir la enseñanza. La tenemos ahora en la acogida de los niños. Le trajeron a Jesús, bueno, niños, pero los discípulos los reprendían. Y al ver esto, dice Marcos, Jesús se indignó. Esta es la única vez en los Evangelios que se le atribuye a Jesús este verbo tan duro. La indignación es un sentimiento grave y poderoso, propio de los profetas ante la injusticia o la idolatría. Los niños son una realidad sagrada. Por eso la actitud de Jesús tan fuerte, para defenderlos. Y el final de este pasaje del Evangelio es muy refrescante. Después de los dolorosos conflictos de los adultos, Jesús invita a acoger el reino de Dios, como los niños. Y aquí niño connota el pequeño, el débil, el marginado, el que no cuenta porque es poco. Y la actitud de ellos es lección para el discipulado. No es que los niños sean mejores que los adultos, no sé. Ellos son tiernos, sí, pero también a veces egocéntricos, impulsivos, instintivos. Lo que se quiere decir es que, al ser dependientes de sus padres, saben abrir fácilmente la puerta de su corazón a todo encuentro. No tienen máscaras. Están abiertos de par en par al mundo y a la vida. Ese es un niño. Los niños muy pequeños siempre acogen con sencillez el amor que les mostremos. Por eso son maestros en el arte de la confianza y el asombro. Saben vivir como los lirios del campo y como los pájaros del cielo. Confían en la vida, creen en el amor. Para quienes son como ellos, es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y esta es la actitud de entrada al reino de Dios. El ámbito gratificante y vital del Dios revelado por Jesús y del mundo como Dios lo quiere. Tenemos de esta manera, en el evangelio de este domingo, la vida de pareja que pide cuidar la unión por una parte y la vida con los niños por la otra, que pide abrazo y acogida. Bendición para los niños. La primera lectura está tomada del capítulo 2 del libro del Génesis, versículos 18 al 24. Precisamente para subrayar el proyecto original de Dios, la primera lectura propone el contexto amplio de la segunda frase del Génesis citada por Jesús, tomada a su vez del segundo relato de la creación del hombre y de la mujer. El punto de partida es una observación. No es bueno que el hombre esté solo. Y esta frase hay que entenderla bien. No sólo significa que no es bueno que el hombre permanezca aislado, solitario, encerrado en sí mismo. Significa eso. Pero también que la humanidad sola no puede ser completa al interior, sino al interior de una relación altamente cualificada en la dualidad de la vida de pareja hombre y mujer. Los animales no son suficientes. No alcanzan a ser una ayuda proporcional al ser humano, porque no son otro yo. Ser una ayuda adecuada no es un oficio doméstico que me resuelve las necesidades. Es un otro como yo que pueda corresponderme al mismo nivel. Somos personas en relación. Porque sólo en esta relación de diálogo, hecha a la vez de distancia y de profunda intimidad, de aproximación y de respeto de los límites, es que la humanidad puede realizar su vocación de ser imagen de Dios. En el acto creador, Dios toma la costilla, la parte que está debajo del corazón del hombre, porque la mujer también es fruto de ese barro con el que Dios ha hecho al Adán. Y acudiendo a una nueva imagen antropomórfica, la del alfarero, Dios mete mano para que la mujer sea construida, dice el texto hebreo. Construida. Baná, se dice en hebreo, fabricar. De aquí viene el sustantivo ben, hijo, el que es construido por sus padres. La mujer constituye una criatura humana ulterior con respecto a aquel hombre que estaba antes. Cuando se fabrica la mujer, el ser humano resulta más completo y también más complejo. No sólo es barro, materialidad. No es un animal, no es una especie. No es simplemente carne, vulnerabilidad, límite existencial, sino que es algo más. Es un lugar de correspondencia. Tanto es así, que cuando el varón la ve fuera de sí, deja brotar una exclamación, canta y le dice a la mujer, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hueso de mis huesos quiere decir, esta es mi identidad, esto es lo que soy yo. ¿Dónde ve entonces el hombre su verdad? La ve en aquel que tiene al frente. La declaración del Adán es como un poema que con altísima densidad intenta esbozar quién es el ser humano. Es como el canto del pastor errante, soledad y canto. Lo masculino, femenino, aparece cuando la experiencia de soledad se convierte en canto al poderse el uno al frente del otro, reconociéndose el uno al otro. Y el proyecto de Dios es que sean una sola carne. El proyecto de la unidad, del acuerdo, de la igualdad, del amor pleno realizado para siempre. Nuestro salvo responsorial de este domingo está tomado del salmo 127. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Es la invocación del salmo que repetimos en cuanto lo vamos recitando, un espléndido reconocimiento del cuadro familiar bendecido por Dios. Este es uno de los 15 salmos de la colección denominada Cantos para las Subidas, o sea, para las peregrinaciones. Con esto ya nos da una clave importante. Estamos ante un canto sobre la familia, pero una familia que se hace caminando, o sea, procesualmente. Es una peregrinación el ser familia. Podemos apreciar el microuniverso familiar desde la perspectiva de un camino que se hace de la mano de Dios, escuchando su palabra sobrecogidos de temor ante su presencia, como dice el primer versículo. Este salmo, de cuño sapiencial, merece ser recitado despacio, apreciando su unidad de conjunto, subrayando cada línea, degustando palabra por palabra. Se los recomiendo. Primero vemos cómo se traza un arco entre una bienaventuranza y una bendición, circunscribiendo de esta manera las dos partes que constituyen este salmo. La primera desde la pronunciación del sean bienaventurados los que temen al Señor, y la segunda desde el sea bendito el hombre que teme al Señor. Primero versículos 1 al 3, luego versículos 4 al 6. La primera parte nos sumerge en un delicioso cuadro de la vida familiar, al poner en escena el regreso a casa de un papá, de un papá satisfecho de su trabajo. El trabajo no es una maldición, es todo lo contrario, es una dicha. Y sobre este trabajador que trae el pan a su hogar, se pronuncia el augurio, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien, dice el versículo 2. Al entrar a casa, aparece su mujer, como el centro que hace irradiar el hogar, llenándolo de vida y de fecundidad. Se parece a una vid, a una hermosa vid, un parral, que es símbolo del Israel bendecido por Dios, anuncio de gozo y de belleza. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, en el centro del hogar. Y la imagen se amplía todavía más cuando, a la hora de la reunión familiar, aparece la mesa. La mesa que los congrega, redonda probablemente, de manera que los hijos se parecen a una corona de olivo, otro árbol apreciado por la Biblia. Una corona de olivo en la que despuntan sus yemas, y se pueden apreciar los retoños tiernos y hermosos sostenidos por un árbol recio como es el olivo. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa, dice el versículo 3. Y de esta manera la familia es presentada como un espacio de paz, de armonía, de puesta en común del fruto del trabajo para bien de todos, pero también de crecimiento y de dicha. La segunda parte de nuestro salmo responsorial se eleva sobre esta casa. La mira desde arriba. Mira esta intimidad, ahora desde lo alto, para ampliar la comprensión, el horizonte. Ahora se vislumbra el conjunto de la ciudad. Se trata de la ciudad santa de Jerusalén. Y esto para decirnos cómo desde la pequeña familia hebrea se proyecta la gran familia de la nación sobre la cual desciende la misma atmósfera de armonía y de paz en una articulación social que realiza el proyecto de Dios. El temor del Señor, que se traduce en el caminar según su palabra, que florece en primer lugar al interior de la casa, desemboca finalmente en la ciudad cuyo centro es el templo del Señor. Allí, en medio de una liturgia solemne, los sacerdotes bendicen esta familia con el signo de la protección divina, como dice el versículo 5, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Este universo familiar, preñado de dicha y de bendición, se proyecta sobre la historia venidera. La mayor dicha y bendición es el poder levantar en brazos a los nietos y a los bisnietos como un flujo de vida imparable del manantial de vida del Señor que se soberge en la historia. Dice el versículo 6, que veas a los hijos de tus hijos. Y la última palabra es Shalom. Shalom, que venga la paz, Shalom, de armonía, de fecundidad y de bienestar sobre la gran familia de Israel, que permanezca fiel al Señor. Shalom, Israel. Termina el salmo. Para terminar, veamos rápidamente nuestra segunda lectura, que está tomada de la carta a los hebreos, capítulo 2, versículos 9 al 11. Comenzamos a partir de este domingo a escuchar la carta a los hebreos, que como decía un viejo profesor, ni es carta, ni es de San Pablo, ni está dirigida a los hebreos. No es carta, es una larga homilía. Bueno, una homilía de tantos capítulos, no estoy seguro. Mejor, un tratado doctrinal de un gran teólogo, hábil literato, del ámbito de San Pablo, probablemente, pero no es de Pablo, distinto del apóstol, pero contagiado. No está dirigida al pueblo hebreo, sino a un grupo de cristianos de origen hebreo, que es diferente. Es un tratado sobre el sacerdocio de Cristo. Y en este pasaje tenemos el cuadro que hace de punto de partida, ¿Quién es la persona de Jesús? La pregunta más acuciante de la fe para los primeros cristianos. Y el fragmento que leemos en esta ocasión es, en cierto modo, un pequeño resumen del credo, del credo cristiano, que afirma tres cosas en este pasaje. En primer lugar, Jesús es a la vez hombre y Dios. En segundo lugar, Jesús es el salvador, el mesías. Y en tercer lugar, Él, con su muerte sobre la cruz, salva a la humanidad. Y desde aquí, se circunscribe, tema de la carta a los hebreos, se tiene diciendo carta de todas maneras, se circunscribe el sacerdocio de Cristo. Ahora bien, desde el punto de vista de la tradición de Israel, Jesús era un laico. Pero en este contexto, el autor de la carta a los hebreos tiene un objetivo muy concreto, demostrar que Jesús es sacerdote a su manera. Y de hecho, esta es la única manera válida de ser sacerdote, según este texto. Aplicándole a Jesús, el Salmo 8 invita a mantener la mirada fija en Él, para descubrir su dignidad. En cuanto, claro, en cuanto hombre, ha sido hecho inferior a los ángeles, como dice el Salmo, ya que ha sufrido y ha llevado una vida plenamente humana. Pero, como dice también el Salmo, ha sido coronado de gloria y dignidad, gloria y honor. En pocas palabras, tengamos la mirada, la mirada fija en Cristo glorificado, que ha llegado a serlo, pasando primero a través de nuestra carne, de nuestra humanidad sufriente. Y afirma nuestro texto, se hizo perfecto. Bueno, y es que ya no lo era. En realidad, perfecto aquí es un término técnico que se usaba para la consagración del sumo sacerdote. Significa entonces, entronizado como sumo sacerdote. Pues bien, nos dice el autor, este sufrimiento de su vida terrena es el camino que lo ha llevado a la perfección. A través de su muerte en la cruz, ha sido constituido sacerdote. Es decir, plenamente habilitado para tener el contacto entre Dios y el hombre. O sea, ser mediador entre los dos. Y esta mediación es el sacerdocio, que nos trae la salvación. Y dice el texto, si pues experimentó la muerte, fue por la gracia de Dios para la salvación de todos. O en el versículo 10, para guiarnos a la salvación. Siendo la santidad un atributo de Dios, el ser humano no se la puede dar a sí mismo. Dios nos la da por medio de Jesucristo, por medio del misterio de la encarnación y de su misterio pascual. Dios está tan cerca del hombre que se hace hombre en Jesús. Y por eso concluye, Jesús que santifica y los hombres que son santificados tienen el mismo origen. Pues ya diría, son de la misma raza. Jesús es a la vez Dios que santifica y hombre de la misma raza que nosotros. la misma pasta, yo diría, la misma sangre corre por nuestras venas. Y por eso dice bellamente nuestro texto, por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. El abismo entre Dios y la humanidad es definitivamente común. Es lo que ahora nos conduce a la salvación. Bueno, mis queridos amigos, esta es la plena realización del proyecto de Dios. Y Jesús lo lleva a cabo en todos los ámbitos de nuestra vida. ¡Feliz domingo!